vale chavales ahora vamos a enseñar a esta gente lo que es jugar hay una gallina y una gallina y una gallina y porque la matado mi compañero falta de respeto me sigue y eso también qué monas voy a hacer mi propia granja venga usted aquí vamos cuántas gallinas tengo ya tengo cuatro gallinas bien vamos todos hola chicas habéis comido he ganado he ganado he ganado pero sabes por qué no porque he creado un ejército de gallina y esas gallinas me han ayudado a ganar porque las gallinas son el mejor amigo del hombre me quedé en blanco me están disparando eso de que me van a matar es mentira porque yo corro esperad gallinas son millas de antes corran corran gallinas vengan vengan todas vamos dónde está y la cuarta La han matado Tú ven Patito feo Gallinas Gallines No os asustéis, es un amigo Amigo Mirad mi ejército Y la otra Tenía tres ¿Dónde está vuestra compañera? Habla o te disparo No sabe dónde está Me fío de ella Necesito mi ejército de gallinas para ganar Ah, un banco ¿Alguien quiere sacar dinero? Vamos, venid, salid aquí No seáis gallinas Porque os doy mi palabra Que el truco es conseguir y mis gallinas Gallines Gallines Ven aquí Gallines No Gallines Esa es de otro Para Pero ¿por qué corres? ¿Y mis gallinas? ¿Y mis gallinas? Pero espera, que esto no es coña ¿Mis gallinas dónde están? Oh Ahí veo una Gallina, ven conmigo Pero ¿qué le pasa a esta gallina? Es de otro Es de otro ¿Es de otro? Claro Pues a mí mató a mis gallinas Yo mató a otras gallinas Espera, esta es mía, ¿no? Gallin Tú te recluto Va a ganar Y todo ¿De verdad te vas a ganar? Gallina También te recluto a ti Tú te llamarás Bob Y tú Jack ¿Vale? Seguidme De verdad no sé Es gallinas Venid por aquí Ha ganado Hemos ganado ¿Por qué? Porque hemos reclutado gallinas ¡Gracias!